Hola, buenos días. Hoy vamos a acompañar a las personas que nos ayudan en el ranchito. Les toca regar las matas de coco, los árboles frutales. Poquito a poquito vamos reforestando el ranchito. Ya saben que un rancho sin árboles frutales no es un rancho. Así es que vamos a acompañarlos y voy a dejar correr el video para que ustedes disfruten el paisaje. Muchísimas gracias por pasar al canal. Si no se ha suscrito, suscríbase, dele a la campanita para que le sigan llegando notificaciones de los videos. Que pasen buen día, buenas tardes o buenas noches. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , . 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